Una joven tuvo un trágico destino la semana pasada cuando estaba a punto de ir a su trabajo en bicicleta y fue ahí que recibió una embestida de parte de un autobús en la Ciudad de México. Los reportes de la policía indican que una joven de 26 años, identificada como Gabriela Mora González, fue arrollada el martes pasado por un autobús considerada como una excelente empleada de diseño para el portal Contrapeso Ciudadano, que será lanzado próximamente y que está a cargo de Ricardo Alemán. La mujer perdió la vida el mismo día cuando un autobús del Instituto Politécnico Nacional, IPN, la arrolló al momento en el que se trasladaba en bicicleta sobre la intersección de las avenidas Cuauhtémoc y Chapultepec, de la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México. La chica sufrió el embate del vehículo y terminó en el asfalto, muriendo cuando quedó debajo de las llantas traseras del medio de transporte. Este fin de semana pasado, los medios de comunicación reportaron que la joven trabajaba sin ninguna clase de prestación de ley para el comediante Ricardo Alemán. Las investigaciones tomaron su curso y se espera deslindar responsabilidades lo más pronto posible, sin olvidar tomar cartas en el asunto sobre el tema del seguro social. Gabriela Mora La víctima aseguraron que en la oficina se dio la orden de no hablar sobre el deceso. A raíz de lo ocurrido, los portales Letra Roja y Operaciones Especiales, brindaron más información sobre el incidente, pero sin vincular a Ricardo Alemán al caso. Fue cuando Ricardo Alemán reportó la lamentable partida del director de movilidad en la ciudad del Puebla, Emanuel Vara Acenteno, que fue arrollado por un microbus mientras se desplazaba en bicicleta. Fotografía, Twitter con información de economía hoy, letra roja y regeneración anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!